¿Qué le está pasando a esta garbada? ¿Me tomas por idiota? En el mercado debe haber un equilibrio. Cualquier comerciante honrado lo sabe. Si mi padre viera esto. ¿Eres Murjana, hija de Alí Baba? ¿Quién pregunta? Soy Basim. Recibimos tu carta en la guarida. ¡Ah! ¡Los ocultos! ¡Sí! Has tardado tanto que a estos dromedarios casi se les caen las jorobas. Basta ya de cháchara. Venga, el tiempo se agota y hay que darse prisa. Espera, ¿a dónde vamos? A buscar a mi padre. Te sigo. He preparado los caballos. ¿Cómo nos has encontrado? Se escuchan muchas cosas en Bagdad. Sobre todo si tu padre conoce a todos los comerciantes de la ciudad. Alí Baba. En la carta mencionabas que estaba en peligro. Ni así es. ¿Has oído hablar de los 40 ladrones? Los famosos bandidos liderados por el rey de los ladrones. Según la leyenda, porta una espada en llamas. Los chicos con los que crecí sentían fascinación por él. Pensaba que no era más que un cuento para críos. Mi padre ha hecho negocios con ellos. Para ser ladrones se les da muy bien comerciar. ¿Tu padre se iba a reunir con ladrones en su territorio? Una idea terrible, sí. Le dije mil veces que no hiciera negocios con ladrones. Pero mis palabras se las llevó el viento. Y mira qué situación. Debo colaborar con los ocultos para asegurarme de que esté a salvo. Debes de querer mucho a tu padre si has contratado a un oculto para que te ayude. Viajamos juntos. Y yo me ocupo de escoltar sus caravanas. Soy responsable de su seguridad. Son preocupaciones de hija. Y estos ladrones son peligrosos. Serás mi reserva en caso de necesitar ayuda. El plan es muy sencillo. Los vigilamos desde una distancia prudencial. Y si ocurre algo, tú sígueme. Y si ocurre algo, tú sígueme. Y si ocurre algo, tú sígueme. Estamos cerca. ¡Oh, no! ¡Tu paja! ¡Es el caballo de mi padre! ¡La Nacala! ¡Voy a convertirlos en pasto para ratas! Espera, Murjana. Aún no sabemos qué ha pasado. ¡No veo a mi padre! Tenemos que ir a por ellos ahora mismo. ¿Qué ha pasado con la distancia prudencial? Ya está bien de vigilar. La vida de mi padre está en peligro. Y voy a... No, espera. Yo me ocuparé de ellos en silencio. Estamos en su territorio, así que es mejor ser cautos. Está bien. Hazlo como quieras, pero date prisa. ¡La Lucha de todos! ¡Aquí pasa! ¡Dolos dueños! ¡Los clinios, los chinos! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí no te queremos! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a abrir el canal! ¡Scuenificumpns! ¡Suscríbete! 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 Gracias. No creo que ese fuera el último ladrón. Tiene que haber más. Debemos irnos. Sí. Mi padre merece tener un funeral y que se le recuerde. Ven a mi casa, está junto al bazar. Cuando llegues te pagaré por los servicios prestados. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. Aquí podrían vivir 100 caballos hidromedarios. Jamás pensé que hacer negocios con ladrones fuese. ¿Eres una buena hija? No era la hija que él esperaba. Yo quería ver el mundo y vivir aventuras. Espadas chocando, el fragor de la batalla. Para él, hubiera sido mejor alguien que disfrutase de una vida sencilla y diplomática. Pese a todo, me quiso tal y como era. Las únicas veces que discutíamos era cuando se relacionaba con los 40 ladrones. No es fácil resistirse al dinero. Sobre todo si estás acostumbrado a un estilo de vida concreto. Yo pensaba lo mismo, pero no era el único motivo. Mira, entre sus pertenencias encontré dibujos y notas. En ellos se habla de una cueva fantástica repleta de monedas y joyas. Dejó escrito que quería cumplir mi sueño de ver el mundo. Los 40 ladrones eran la llave para entrar en esta cueva. Hay tanto que no sabía de mi padre. Podría haberlo ayudado o haber trazado un plan. A veces hay que guardar secretos. Sobre todo a nuestros seres queridos. La marca de los ladrones. ¡Siguen vivos! Eso significa que eres su próximo objetivo. Saben dónde vives y vendrán más hasta que acaben contigo. ¡No les ha bastado con matar a mi padre! Vamos a confundirlos. Si marcamos otras casas, podré atrapar a los ladrones antes de que maten a más personas. No puedo permitir que toquen el cadáver de mi padre. Iré yo. No quiero poner en peligro a personas inocentes. Bastará con marcar un par de casas vacías. A cualquier cosa la llaman arte. ¿Ya está uno? Dos Una marca más Debo darme prisa Los ladrones podrían aparecer en cualquier momento La última Esto servirá para confundirlos Ahora esperaré en alguna zona elevada ¡Vamos! 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 Los ladrones no tardarán en llegar ¡Vamos! 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 todas iguales. Deberíos y buscad la tasa correcta. ¡Deprisa! Espera un momento. Correrás menos cuando te haya arrancado los ojos. Tú, quédate ahí. Venga, volvemos a lo de siempre. ¡Espera! Así caen los poderosos. ¡Sal, cobarde! ¡No he acabado contigo! ¡Eh, tú, alto! ¡Esto será rápido! ¡Subo! ¡Ah! 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 Espero que Murjana esté a salvo. ¿Tienes que conquistarte? Mucha viola, tú haces. ¿Complicarlas para quién? Suelta la espada. ¡Poblédame! ¡Ya basta! ¡Venga! Llegas justo a tiempo. Gracias. Eran buenos bailarines y me han dejado sin aliento. Tus heridas son graves. No son mi prioridad ahora. Escuché una conversación entre ellos. El rey de los ladrones ordenó que mataran a mi padre. Y después a mí. ¿Qué problema tiene contigo? Sabe que conozco la existencia de su cueva. Después de matar a mi padre, solo soy un cabo suelto. También sabe que si sigo viva, no descansará. Ni yo tampoco. Mientras ese tipo siga con vida, tengo que vengar a mi padre. En ese caso, habrá que ir a por él. No. No pienso pedirte nada más. Aún tengo que pagar tus servicios. No me gusta dejar los trabajos a la mitad. Hablaremos de dinero cuando acabemos con esto. Iré contigo. No. Yo me adelantaré. Prepara el funeral de tu padre y después búscame. Espera. He encontrado esto entre las cosas de mi padre. Es la contraseña. Tal vez sea la clave de lo que mi padre quería encontrar. Su verdadero escondite. La cueva. Gracias, Oculto. Me reuniré contigo allí. Aquí termina tu reino, rey de los ladrones. Te encontraré. Márchate, Oculto. Te encontraré en cuanto recupere fuerzas. Márchate, Oculto. No. Toca volver donde todo empezó. ¡Suscríbete! 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 ¡Pero qué! ¡Cómete esto! ¡Pediré ayuda! ¡Para ya, demonio! ¡Lo va a traspasar! ¡Mierda! ¡No me engañas! ¡Al feñique! ¡Vamos a picar carne! ¡Espera, esperas! ¡Mío! ¡Súper! ¡Mmm! ¡Ivta Yasim-Sin! Ha funcionado Hasta los Banu Musa se habrían sorprendido Ahora a buscar al rey de los ladrones No, 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 no ¡Suscríbete! La vida de un hombre no es un cabo suelto Ese rey de los ladrones lo pagará El sonido de las llamas al desenvainar Ojalá el rey nos dejase probarla alguna vez Más quisieras Y no le ha costado nada Nada por aquí Bueno, ¿qué? ¿Y tú quién eres? ¿La isla de Alibaba decidió enviar a su perdido? ¡Qué pérdida de tiempo! Veo que no eres ninguna leyenda Eres un... ¿Qué fuye de la cesta? Veo que no eres ninguna leyenda ¡Espera! Marmarcilla es el nombre de los reyes y los ladrones ¡Ahora vas a morir! ¡Ahora vas a morir! ¡H質os! Lo siento, he tardado más de... Está... Muerto. No era más que un truco de una persona taimada. Nos engañó a todos, con sus espejismos. Por poco tiempo. Hemos vengado a su muerte. Pensé que me sentiría mejor. Toma, el pago por tus servicios. ¿Qué harás ahora? Me uniré a una caravana que va a Samarkand. Cuando mi padre estaba vivo, vimos muchas ciudades y disfrutamos de buenos momentos. Ahora que está muerto, nada me retiene aquí. Al final has hecho realidad el deseo de tu padre. Es cierto. Pero el precio a pagar ha sido excesivo. Recorreré sola este camino. Y al final, me reuniré con él. Te deseo lo mejor, Mulchana. Espero que volvamos a vernos de nuevo algún día. Me verás, pero no creo que yo te vea a ti, hombre de las sombras. Wadan, oculto. Adiós, Mulchana. Que Allah guíe tu camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!